Daniel Bisoño podría sustituir a Horacio Villalobos. ¿Será el fin de Dispara Margot Dispara? Desde el pasado 6 de febrero, Horacio Villalobos anunció su salida del programa Dispara Margot Dispara y se despidió de sus compañeros y de todo su público, pues aseguró que durante el 2018 tuvo mucho trabajo, por lo que su sistema nervioso no aguantó tanta presión y se enfermó de estrés. Y el nombre que salió a la luz fue el de nada menos que Daniel Bisoño para sustituirlo, ¿pero eso será conveniente? Resulta que al cuestionar a todo el equipo de producción, dijeron que por ahora no pensaban en alguna sustitución, ya que la gente va a pensar que el nuevo entrará en lugar de Villalobos y que él es irreemplazable, además de que sería muy difícil la encontrará a alguien con esa fuerza, con ese jale, y si lo llegaran a encontrar sería muy difícil que tenga tiempo. También se mencionó que si lograran convencer a Daniel Bisoño, él está bajo las órdenes de Patty Chapoy, así que si Patty le pide ir a transmitir por algunas semanas, entonces ya no podría participar en Dispara Margot Dispara. Y el resultado fue que por ahora no quieren contratar a nadie más, pero el que no entendió eso fue Daniel Bisoño, quien ya se apuntó al equipo, pues publicó un mensaje en sus redes que dice, yo el más feliz del mundo. Pero recordemos que Daniel Bisoño no ha durado en ningún programa en el que lo han puesto, pues cada programa en el que participa termina fracasando, y en el único que ha durado es en Ventaneando, porque Patty Chapoy es quien maneja todo el programa. ¿Y tú? ¿Quieres a Daniel Bisoño en Dispara Margot Dispara? ¿Crees que sería conveniente que él entrara? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios, y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!